Rebo tu amigo, hace que es con lo más plaga Tan duro que me da la calleta daba en la cara Lo rebo tu amigo, hace que es con lo más plaga Tan duro que me da la calleta daba en la cara Ya me puse explícita, la tita con metal Parece un arma de niquita, se chaqueta mental Todo el día pido a mi Instagram Me texta en el Whatsapp, dice que yo estoy riquísima Te la dije durísima Te gusta mi movimiento Empújala más adentro Te gusta mi movimiento Empújala más adentro Hasta ya hecha, esto no se cae yo cachando Si estoy puesta bien parada, trae flecha y no quede satisfecha Le gusta mi plástico, te lo cargo grande A su novio le dan sales porque me veo como Barbie Rebo tu amigo, hace que es con lo más plaga Tan duro que me da la calleta daba en la cara Lo rebo tu amigo, hace que es con lo más plaga Tan duro que me da la calleta daba en la cara Lo rebo tu amigo, hace que es con lo más plaga Tan duro que me da la calleta daba en la cara Lo rebo tu amigo, hace que es con lo más plaga Tan duro que me da la calleta daba en la cara Tap, 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 tap en mi cole Tap, 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 tap en mi mano Me corte la nalga, me la dejo marcar Le gusta soterme, yo marcarlo, soy su gato No me molestan las copias de mí A tu gatito yo ya lo exprimí A toda la escena yo la dejen sin Y todas las perras quieren algo de mí Te gusta mi movimiento Empújala más adentro Te gusta mi movimiento Empújala más adentro Lo rebo tu amigo, hace que es con lo más plaga Tan duro que me da la calleta daba en la cara Lo rebo tu amigo, hace que es con lo más plaga Tan duro que me da la calleta daba en la cara Lo rebo tu amigo, hace que es con lo más plaga Tan duro que me da la calleta daba en la cara Lo rebo tu amigo, hace que es con lo más plaga Tan duro que me da la calleta daba en la cara Aquí con quinto piso Es exótica, sherry Tu mamá Bien duro Bien duro Bien duro Bien duro Bien duro